Y vamos a ver por fin el patrón inicial de este dinosaurio ¡Ay, qué raro es! ¡Mirad la cresta! ¡Qué chulo! La verdad es que feo no es, ¿eh? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution En el parque de dinosaurios libres Y el caso es que hoy os voy a traer a un dinosaurio del nuevo parque Del nuevo parque, no, del nuevo pack de dinosaurios, ¿vale? Que sería el Proceratosaurus Como bien sabréis muchos de vosotros y vosotras El Proceratosaurus es un dinosaurio que se le denomina como el ancestro del Rex, ¿vale? Bueno, se le denomina, no Se sabe que fue un ancestro del Rex Pero que en un principio se pensó que el Proceratosaurus era un ancestro del Ceratosaurus De ahí su nombre Pero quiere decir antes del Ceratosaurus, ¿vale? El tema es que parece ser que tenemos al Proceratosaurus también en Jurassic World The Game Que yo ya no me acordaba Y es verdad, el Proceratosaurus en Jurassic World The Game No tiene esta cresta craneal que se le hace parecer tanto al Dilophosaurus Sino al revés Tiene una cresta que es básica, que es muy parecida a la del... Tiene una cresta, no, perdón Tiene un cuernecito que es muy parecida a la del Ceratosaurus directamente Y eso nos hace pensar que... Tiene más que ver con el Ceratosaurus en realidad de lo que es Pero no, en realidad este... Dinosaurio, porque es que no sé ni cómo llamarlo Tiene mucho más que ver con el Rex Ya que fue un ancestro suyo Que con el propio Ceratosaurus Así que bastante bien De hecho los científicos se pensaron que luego el cuerno evolucionó en eso En un cuerno... O sea, el cuerno La cresta craneal evolucionó luego en un cuerno Y no es verdad Simplemente fue que se convirtió en otra cosa diferente Vale, vamos a ponerle a este dinosaurio el gen nulo, ¿vale? Vamos a poner dos directamente con el patrón normal Y luego ya vamos a poner algunos que nos gusten Ya que vamos a estar sacando un montón de este tipo de dinosaurios, ¿vale? Voy a poner el patrón vivaz El patrón este verde también, que me gustaba Muy bien Perfecto Y creo que les voy a poner un poco de comida aquí, de hecho Se los voy a poner a ellos ahora, más que nada Para que no se vuelvan demasiado locos Y puedan estar comiendo ahí tranquilamente, ¿vale? Más que nada porque si no van a empezar a romper las vallas Y todavía no quiero Bien, ya he sacado unos pocos más Brachiosaurus, que como podéis ver están por aquí De hecho están yendo a buscar comida directamente Creo que debería ponerles por aquí también alguna Alguna zona de comida, ahora que lo pienso A ver, ¿dónde están? Los cercados El árbol grande Perfecto Más que nada para que no tenga que venir siempre hasta aquí Y si quieren ir para allí también que vayan Qué bonitos que son Los Brachiosaurus creo que son de mis dinosaurios favoritos también Creo que son muy majestuosos Me da mucha pena lo que les pasó en Jurassic World 2 ¿No sabéis lo que les pasó en Jurassic World 2? Pues ir a verlo Que la película está bastante bien Me aprisca como... Como vigila sus dominios Es una reina orgullosa De momento nadie la ha podido vencer Los acrocantosaurus se quedan... Ahí, vamos a decir Bastante justos para... Para poder pillarlos Pero por poco, la verdad Uh, ha olido algo No, no ha olido nada Quiere echarse una siesta ¿Cómo ha bostezado? Me parece que el acrocantosaurus decía Vamos a venir para aquí Pero no También le he visto como oler ¿A dónde quiere ir? Eso es un velociraptor, creo Está mirando al velociraptor, eh Si os fijáis Uh, ¿qué es eso? ¿Ha hecho como una especie de desafío? ¿O me lo ha parecido a mí? ¿Qué está desafiando a los raptores o...? Me hace gracia porque los dos acrocantosaurus Están todo el rato juntos, ¿verdad? Qué chulos que son Y ahora se van a pelear entre ellos Madre mía Bueno, pues vamos a ir soltando A los pequeñines proceratosaurus Y vamos a ver por fin El patrón inicial De este dinosaurio ¡Uy, qué raro es! Mira la cresta Qué chulo La verdad es que feo no es, eh O sea, no me ha parecido Pero para nada feo Me gusta mucho el El modelo del dinosaurio en el básico Creo que de hecho Están sacando unos modelos Excepto en el acrocantosaurus Que tienen estos dos modelos Que están súper bonitos Que es el patrón de pantano Y el patrón vivaz Que es este que va por aquí Creo que los demás modelos De los dinosaurios Casi son más bonitos En su versión básica De los nuevos dinosaurios Que han sacado Casi son más bonitos En su versión básica Que en la otra Veremos a ver el patrón vivaz Que también creo que era Uno de los que me gustaba El patrón vivaz es este Tampoco es feo en realidad Es bonito Bastante bonito Bueno, vamos a ver Porque habían empezado ya A cambiar Vamos a ir cambiando esto Ahora voy a poner Dos de cada Como he hecho Dos de patrón de estepa Venga Y así supongo que tendremos Uno Uno o dos de cada En ese sentido Patrón alpino Y voy a poner otro De los del bosque Me parece que va a estar chulo Ostras, ojo Empieza otra batalla Entre Prisca Y el Acrocantosaurus Tenemos que ir a verlo Cuanto antes Mirad, aquí están Oh ¿Veis? Esto es lo que estaría chulo Que ahora vendría El otro Acrocantosaurus Y pum Le metiera un cabezazo Por ejemplo A Prisca Y la lanzara al suelo O algo Y eso sería ayudar A su hermano A su hermana Siempre que hubieran nacido Con menos de dos minutos De diferencia ¿Vais? O sea, no sé Para que me entendáis Para que se consideren De la misma anidada Ahora mismo van a quedar Con el mismo nivel Pero vuelve a entrar En Pánico En Pánico Prisca Vamos a recuperarla Que me da pena A la pobre Bueno, de hecho Voy a conducir yo el vehículo Me encantaría Que en la conducción También hubiera Una manera automática ¿Sabéis? Que si Si he seleccionado Al dinosaurio Que recuperar Que el propio guarda Que va detrás Que le disparara Solo Eso estaría súper chulo Oh Un herrerasaurus Tú, de repente Por aquí Por aquí era Sabía que había Un camino Para venir hacia aquí Pero no sabía Cuál era ¿Dónde está Prisca? Mirad que un dinosaurio Así es grande ¿Dónde está Prisca? Mirad Es que aparecen De repente Estos dinosaurios Tranquila Te estamos curando Creo que le he dado Bueno, 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 bueno Que nos van a dar Una increíble Vista De la lucha Por el poder De los A crocantosaurus Que chulo, eh Pues ahora hay una opción Además para detener La La vista Y que se pueda ver Como tú quieras Ahí está Soltamos a todos Y ahora les dejaremos Salir a todos A la vez también No sé cuánta sociedad Pueden tener Tienen una socialización Bastante ancha, eh Así que bueno Veremos Después de soltar A estos Mirad, mirad Como vienen todos, eh A conocerse Entre todos Hay que tener cuidado Porque se están Volviendo Como demasiado Inteligentes Qué miedo Bueno, ahora van a salir Ahora saldrá El penúltimo Digo yo Este también es Bastante bonito, ¿verdad? Así tan Clarito 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 Y veramos Para ver Para dónde Se van repartiendo Entre ellos En principio Creo que ya no nos queda Ninguno Perfecto Así que vamos a abrir Las puertas Y dejar salir A esta manada De Proceratosaurus Están escarbando La tierra Comerán lombrificas O algo así También Igual ¿A dónde van? Vale, creo que van a volver A socializar Les da bastante igual Que estén Encerrados Voy a cerrar esto Más que nada Para obligarles a salir Y que vayan A buscar comida Ahora sí Ahora sí Van a empezar a salir Qué chulos Qué chulos, ¿eh? Y esto socializando Aquí también Bueno, yo supongo Que vendrán ahora Hacia aquí Ahí están Uno sale corriendo También venen Los demás Ahora sí Eso parece Que se lo toman Con más calma ¿No? Ahí, ahí, ahí Liberando A los Proceratosaurus Bueno, pues creo Que ya están Todos Parece que se Distribuyen Por sí solos Ostras Ya han venido Aquí, ¿eh? Oh, y una enfermedad Vale, vamos a mandar Uno de los del equipo De guardas Perfecto A ver No se nos ha quedado Ninguno por ahí Pues mirad De hecho Se han Diferenciado Bastante Por aquí tenemos Un grupo de dos Aquí tenemos Uno que está yendo Hacia donde quiere Por aquí tenemos Otros dos Y aquí me parece Que había tres Que han ido Directamente a la zona De los Acrocantosaurus Parece que se van A intentar juntar Los Proceratosaurus Estos Este creo que va A cazar una cabra Tiene pinta Sí Nah, la animación Parece que es Bastante parecida Sí Igual que la de los Velociraptores Que casi todos Para ir a cazar cabras Creo que los Herrerasaurus Eran los que tenían También otra animación Diferente Para cazar cabras Pero como de momento Todavía no he visto Cazar ninguno Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí La cogían y la tiraban Al suelo o algo Este Herrerasaurus No sé lo que está Haciendo por aquí Es todo muy raro Chicos y chicas Es todo muy raro A ver dónde está Nuestro equipo Vamos a ir a medicar Nosotros mismos ¡Oh! Dos más Si es que se meten Por donde No deben metarse Lo bueno es que Como al ser tan grandes Se administra La medicación Súper fácil El activo está sano Pues entonces Es este de aquí Ahí está ¡No! Madre mía Me encanta en realidad Que Que pase esto Uy, 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 uy ¿Dónde está el Herrerasaurus ese? Vale, vale Se ha metido para adentro No pasa nada Otro ataque Entre el Herrerasaurus Y Blanky Se van a ir Sí Madre mía, chicos Que cosas más curiosas Pasan aquí Vamos a ir a ver unos Vamos a ver un poco El recorrido del parque, ¿no? Ahora con tanto carnívoro Quiero ver a los Proceradosauros Dando vueltas por ahí Oh, vamos a meternos Por el camino de la muerte Este bosque oscuro Pues no ha pasado nada Por delante, en realidad Vayamos a donde los Proceradosauros Ay, por favor Me ha empezado a picar la garganta Dios mío Oh, te vas a morir, blister Sí Me voy a morir, chicos Oh, uno durmiendo Quiero pillarlo justo delante A ver, porque si os fijáis No nos dejan acercar Miércoles, tío Se ha despertado Qué mala suerte, tío Se ha despertado Bueno, pero de momento Por aquí están libres ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Que el Acrocanthosaurus Hace lo mismo que el Rex? ¿O qué? Ya sabéis que el Rex Si estás en su territorio Eh... ¡Oh, oh, oh! Un Arrerasaurus Y un Proceradosaurus Oh, eso sí que ha parecido Que estaba No sé si os fijáis Pero están los Arrerasaurus Intentando echar A los Proceradosaurus De su territorio Qué bueno, tío ¿Veis? Estas son las cosas que Que tanto me gustan En estas... En estas ocasiones Prisca de momento Siendo la reina Por supuesto Indiscutible Pero bueno Bastante curioso todo Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay De hecho Aquí la gran mayoría De los dinosaurios Que podéis ver Son carnívoros Así que dentro de poco Tendremos que empezar A hacer algo Espero yo Un saludo a todos y a todas Y adiós Everything changes Un saludo a todos, chicas Música Lóbulo Música Música ¡Suscríbete al canal!